Tu tienes mucha electricidad, energía, pasión, deseo, color y amor Yo tengo mucha electricidad, energía, caliente, que te voy a dar Tú hace tiempo que me miras, que me miras Y yo hace tiempo que me miro Te miro, te miro, te miro, te miro, te miro, te miro Te miras con muchas ganas que me hiciste solo en bocina No existe ni un cable que conecte nuestras vidas Estoy cerca de ti, siento tu electricidad Va a pasar los corrientes para sentirme Electricidad Electricidad Que te quiero dar y que me quieres dar Electricidad Que son de pasión Los dos locos de amor Tú tienes mucha electricidad, energía, pasión, deseo, color y amor Yo tengo mucha electricidad, energía, caliente, que te voy a dar Tú hace tiempo que me miras Que me miro, que me miro, que me miro Y yo hace tiempo que te miro Que te miro, que te miro, que te miro, que te miro Me miras con muchas ganas que me hiciste solo en bocina No existe ni un cable que conecte nuestras vidas Estoy cerca de ti, siento tu electricidad Va a pasar los corrientes para sentir la verdad Electricidad Que te quiero dar y que me quieres dar Electricidad Besos de pasión Los dos locos de amor Sabonito, barajé, me aguaprieta, sonora, 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 sonora Dale compadre Omar, cabela, saluditos